Buenas tardes compañeros, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 29, fracción segunda y 47, fracción tercera de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco, me permito convocarlos a la décima quinta sesión estadounidaria por el ejercicio 2022 del ayuntamiento 2021-2024, en el recinto que ocupa la sala de sesiones presidentes municipales del ayuntamiento municipal de San Martín de Hidalgo, a celebrarse el próximo 9 de noviembre de 2022 a las 14 horas, para lo cual someto a su distinguida consideración la siguiente propuesta del orden del día. Adelante secretario. Buenas tardes, orden del día, punto número uno, lista de asistencia del ayuntamiento y declaración del corum legal, punto número dos, aprobación del orden del día, punto número tres, presentación, análisis, aprobación de un crédito con banobras por 14 millones de pesos, punto número cuatro, cierre de la sesión. Corresponde el turno al punto número uno del orden del día, que es lista de asistencia del ayuntamiento y declaración del corum legal, presidente municipal, contador público y auditor Moisés Rodríguez Camacho, síndica municipal licenciada Marta Irene Rea Álvarez, regidor ciudadano Cristian Alejandro Buenrostro Ruelas, regidora maestra Imelda Edith Gómez Godoy, regidor doctor Santos Alexandro Lomelí Ruiz, regidora licenciada Carla Edith Ramírez Ramos, regidora ingeniero María Guadalupe Rubio Guerrero, regidora licenciada Juana Ceballos Guzmán, la regidora Juana Ceballos Guzmán envía un justificante en función de un familiar de ella, no sé si sea considerado como justificante, pero envía un justificante a la sesión de ayuntamiento, regidor licenciado contador público Edgar Omar Cepeda Guerrero, regidora licenciada María del Carmen Sánchez Trejo, regidor ingeniero Vicente Aceves Santos, informarle, presidente, que existen 10 de 11 ediles, por lo cual sí existe corum legal para el desahogo de la sesión. Cumplido el punto número 1 del orden del día, corresponde ahora el turno al punto número 2, que es aprobación del orden del día, quien esté por la afirmativa sirva levantar su mano para emitir su voto. Aprobado por unanimidad de los presentes, el punto número 2 del orden del día, y corresponde ahora el turno al punto número 3, que es presentación, análisis y aprobación de un crédito con banobras por 14 millones de pesos. Para el desahogo de este punto, le cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal. Bueno, compañeros, como ya lo habíamos comentado, comentado, estamos solicitando la aprobación de ustedes para adquirir un crédito. Una parte, invertirla en lo que es el auditorio municipal, que serían 12 millones de pesos, y otra parte para la compra de un terreno en el Camposanto, aquí cerca del Camposanto de San Martín, que ya está muy lleno. Bueno, me gustaría antes de abundarles sobre estos temas, que el ingeniero Julio me hiciera a favor de mostrarles el proyecto de la remodelación del auditorio municipal, que se pretende que tenga un estacionamiento en el sótano, en la planta, en el piso 1, que tendría lo que sería el auditorio, y en el piso 2, lo que sería un centro cultural para exposición, sobre todo de lo que es el tendido de Cristo, y buscando al futuro que se hiciera un museo. Entonces, este… Buenas tardes, la idea del proyecto del museo, pues, del centro cultural, lo que tenemos nosotros plasmado, es intervenir el área donde actualmente está el auditorio municipal. Haríamos un estacionamiento subterráneo, donde nos servirían los muros que existen actualmente, pues, plantaríamos las zapatas hacia arriba, haríamos la estructura para el primer nivel, fuera, siguiera siendo utilizado como un auditorio, para, pues, usos del mismo ayuntamiento, para que sea para eventos, igual como está ahorita. Y en la parte de arriba sería lo que sería el museo, pues, del tendido de Cristo. Tendría el museo un ingreso independiente al auditorio, no se tendría que entrar por el auditorio para entrar al museo, como está actualmente ahorita que tienes que subir, a entrar al auditorio para subir a la parte de arriba. Y aparte, pues, el estacionamiento serviría para estar abierto, pues, todo el año. Y aparte, para los eventos que hay en el mismo auditorio, pues. En lo que es la parte del museo, que sería la planta alta. ¿Es en los planos, la pulga? Sí, son los planos, sí. ¿En esa planta alta? Sí, porque vienen las imágenes atrás. Ah, pero no, las imágenes. Las imágenes son los renders, que serían las vistas arquitectónicas, que acá el Arquimisael fue el encargado de hacerlo. ¿El auditorio para cuántas personas, más o menos, está planeado, Arqui? ¿El auditorio para 350 personas? 350 personas en la parte de abajo, para eventos, conferencias, cualquier otro. ¿El salón grande? Sería el salón del primer piso, pues. ¿Dónde están los bancos? Sí, es donde ustedes se ven las banquitas. Y en la parte posterior, habría cuatro salas para poder exponer cosas, pues. Diferentes series para exponer diferentes tipos de cosas. Podrían ser las cosas que están en la Casa de la Cultura. Salas de. Salas de exhibición, exactamente. Habría un lugar para poder restaurar obras, que no lo, según me comentaron en la Casa de la Cultura, no lo tienen pues ahí. Y hay a veces cosas que se necesita restaurar y no hay un espacio adecuado para poder hacerlo. Entonces, en la parte de arriba se tendría una sala de espera, baños tanto arriba como abajo para el servicio del museo y para el servicio del auditorio. y si ustedes ven los renders hacia atrás, la propuesta que se da es la de hasta el final. ¿Qué son las imágenes? Exactamente, que sería una propuesta de cómo quedaría el centro cultural. El estacionamiento sería aproximadamente para unos 14, 15 cajones de estacionamiento, con dos para personas con discapacidad. Sí, de hecho hay ingresos para personas, ingresos universales, pues puede entrar cualquier persona, puede ingresar tanto al museo como hacia el auditorio. Igual en la parte de las escaleras hay un pequeño elevador para que puedan subir hacia arriba. ¿Algo que decir aquí? Sí, exactamente, el diseño de este auditorio o museo se hizo bajo la normatividad indicada de protección civil, la normatividad de la Gaceta del Estado de México, cumpliendo todo con lo mínimo necesario para que sea funcional. Fue a base el diseño de acuerdo a las necesidades que se encuentran dentro de nuestra localidad. Principalmente la necesidad primordial que tenemos es que nos hace falta un estacionamiento. En esta ocasión, como se va a excavar toda la tierra, pensamos en la opción a un sótano, y como nosotros en ese terreno tenemos una altura elevada, podemos sacar todas las aguas de drenajes y pluviales hacia lo que viene siendo el drenaje principal y hacia el río, lo que es pluvial. Entonces, no habría ninguna contaminación. Todo lo que tendría el diseño sería de acuerdo a las necesidades. Después procedemos a lo que viene siendo el área de explanada, que es un recurso que también es necesario para la realización de eventos, eventos o situaciones que principalmente es muy necesario dentro de aquí de la localidad. Y todo va enlazado de acuerdo, tiene su área de servicio que viene siendo las escaleras, tiene elevador, que cumplen de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, las personas con discapacidades, para dos personas. El estacionamiento tiene 17 cajones, dos cajones para necesidades especiales. Después nos brincamos al área de explanada y posteriormente al área de exposición temporal, que es el museo, en el cual, como comenta el ingeniero, se encuentran cuatro salones de exposición temporal, o bien que se pueden adaptar para hacer diferentes actividades como estilo talleres, que últimamente se ha estado implementando aquí en la localidad talleres para expandir un poco más la cultura dentro de nuestra localidad, ya sea de talleres de música, de canto, de baile, de distintas. Por eso, no tanto como auditorio municipal, lo manejamos nosotros como un centro cultural, porque ya tendría más actividades nada más un auditorio. La parte de abajo funcionaría como auditorio, pero igual sería un centro cultural, porque puedes utilizarlo para exposiciones, para tantas cosas que se utiliza el auditorio. Y en la parte de arriba, pues sí tendría ya un lugar más dedicado hacia lo que es la cultura. ¿Este proyecto, Inge, incluye también la parte de instalar paneles solares? No. No está considerado los paneles solares. Lo que tenemos nada más considerado, pues, es instalaciones, pues. Instalaciones, estructura. Sería algo que se pudiera ver. Anteriormente eran muy caros los paneles solares, ya ahorita es una opción a lo mejor un poco más reditable. Porque en la opción costo-beneficio a corto o mediano plazo, por el tipo de inversión y el tipo de actividades que se van a generar, incluso se pueden generar actividades a la misma par. O sea, estar ocupado el auditorio, las actividades culturales, todo ese rollo. No, y de hecho tienes todo el área del techo para poder poner paneles solares, si se quisieran poner, pues. A eso voy, pues, en ese sentido de poder ubicar hasta un proyecto para paneles solares y eficientar. Elevador, calentadores, todo ese rollo. Hacerlo más, ¿cómo menciona el ingeniero hormiga? Más amigable. Sería un plus más todavía. De hecho, el proyecto sí estuvo, bueno, acá el Arqui, él y otro compañero de él, fue su propuesta de tesis, y estuvo muy estudiado porque entre todos le tupíamos a moverle una cosa, moverle otra cosa. Como los accesos, que no tendrías que entrar al auditorio para poder subir al museo, porque cuando esté cerrado el auditorio y quieres entrar al museo, pues no vas a hacer como lo vas a hacer, exactamente. Exactamente. Así como comentas, es necesario, pues, en dado caso de que se llegue a construir este proyecto, que es un poco ambicioso, como requisito te van a pedir energías renovables, que es como lo que comentas, pues, todos los paneles solares, para no gastar o no consumir más de las energías que ya tenemos, pues, en este caso, todo lo que podemos nosotros implementar extra que sea renovable, pues, qué mejor, y eso es un plus para el proyecto. Sí, es que esa parte de los paneles, pues, ¿qué les puedo decir? En casas, en muchísimos negocios, en aquí en la localidad, se volvió ya una parte, decía Julio, bien acertado, hace unos años era más costoso todavía, pero han salido programas donde hay recursos, donde hay subsidios, y el costo-beneficio es a no más de cinco años que nos podemos ahorrar bastante dinero y evitamos esa cuestión de contaminación. Sí, es exactamente. También, por ejemplo, otro implemento que se podría utilizar sería colectores de aguas pluviales, que son necesarios, pues, para reutilizar la misma agua que captamos de las lluvias y darles servicio, pues, no hacer tanto gasto si podemos aprovechar todos esos fundamentos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, desde el punto de vista, ubicando, pues, este proyecto que no está más decir que nos puede catapultar a las cosas que ya se vienen siendo aquí en el municipio, de todos los eventos del municipio, de todos los compañeros, simplemente, es ver, yo lo veo desde la parte como comerciante, como emprendedor de toda la vida, si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, necesitas invertir. Y para ello, para poderlo lograr, pues, vas ubicando metas desde corto, medial y largo plazo. Entonces, yo creo que San Martín estamos en un punto donde todo lo que se ha hecho, parte cultural, religiosa, nos puede catapultar, ¿no? Contamos con vías de comunicación cada vez más accesibles por todos los puntos. Entonces, yo creo que sí nos puede favorecer bastante esta parte, ¿no? Sí, y lo vemos como una inversión, un hurdito. A mí me gustaría saber cuánto tiempo se tiene pensado hacer toda esta obra. Mira, en cuestiones de tiempo, si nos tardemos, yo creo que cerquita de unos años. Y, pues, todo depende también de cómo avanzas las obras. A veces lo que te encuentras es lo que te atrasa o te acelera, ¿no? A veces, como cuando hicimos el mercado, pensamos que la estructura estaba mejor, resultó que no estaba mejor. En el rastro pensamos que estaba el piso demasiado bien, resultó que el piso estaba bien enfangado. Entonces, van cosas que te van retrasando, pues. Aproximadamente el tiempo para ser el auditorio sería de un año. ¿De acuerdo a esas experiencias, Julio, que han tenido con el rastro y el mercado, ¿qué creen que les puede atrasar, pues, en el de la obra, o sea, para que se escute? Pues, al momento del desmontar la estructura. Para empezar, la estructura está pésima. No hay forma, pues, no te puedes subir hacia arriba, porque las láminas ya son láminas de asbesto que tienen cerca de 50 años. Entonces, pues, no están en buena forma para que te puedas subir. Abajo, pues, no sabemos qué nos podemos encontrar en cuestión de excavaciones, pues. Entonces, podemos encontrarnos a lo mejor, no sé, algún drenaje que esté por ahí, algún socavón, y hay que hacerle un tratamiento, pues, para poder trabajar sobre eso. O voy a decir, si te encuentras algo, cuando vayas a hacer eso, no sé. Oye, no, pues yo, la verdad que estaba viendo… Ya después ya no sigue la verdad. Estaba viendo yo, por ejemplo, ahorita, que lo hemos palpado, ¿no? Yo creo que todos los que hemos asistido al auditorio hemos visto cómo se han hecho, por ejemplo, ahorita que está la entrega del jabón, están los jabones ahí. Y luego está los del INE. Y luego hay una entrega de no sé qué, nos vimos en esa situación, que fue lo de una entrega de la pintura. Y había tres cosas en él, tres actividades distintas en este espacio. Entonces, creo que también el dar estos espacios, dar la libertad, pues, para que puedan participar y seccionar, creo que nos permitiría también tener más orden, porque lo vivimos constantemente. Entonces, pues, me gusta el proyecto, sobre todo la cuestión de las salas de exposición, creo que los talleres, cuando hay espacios amigables a los jóvenes, a los niños, a los adultos, pues también nos dan ganas de trabajar en esos espacios nuevos. Y la verdad, si vamos al auditorio, a mí me deprime, en lo particular me deprime, porque ya el espacio no es agradable a la vista. Y quitar también la cuestión del riesgo, ¿verdad? El riesgo del techo, lo que estabas comentando. Sí, de hecho, pues, en temporal de lluvias, todos los bajantes ya nos... Cada temporal de lluvias inunda el auditorio. Entonces, sí, es difícil darle mantenimiento. Son muros... ¿Cómo dicen muros llorones? Son muy llorones, pero... De esta imagen, es interesante... ...que van a ser así en cada salón, ¿no? Se referían, los salones. Esa parte, la primera, la segunda, creo que es la tercera imagen. Sí, muestra lo que es una explanada, ingresando a la idea de lo que es el primer nivel. Es una explanada, pero te va a delimitar una mampara. Eso es lo que... En el cubay es algo así, en los salones. Ah, y esa mampara divide la... Sí. Esa mampara es... Sí, esa mampara es retráctil, pues. Sí. La podemos mover si queremos ampliar más el salón, exactamente, o si lo queremos delimitar solamente para cierto límite de personas. Esa mampara nos va a dar ese acceso, pues, para tener un poquito más de privacidad. Lo que tiene cubay es de ser penságonos, de ser uno se hacen cuatro. Exactamente, y en la parte posterior lo que viene siendo los talleres, igual todos los salones son retráctiles para poder extender en dado caso de que se ocupe ser juntas, que se ocupe una cantidad razonable de personas, que esté ocupado la parte de abajo, arriba se puede dividir y se puede extender de igual manera. Bueno, en mi caso yo noté algo, Julio. Sí. Para la cantidad de personas que probablemente tenga de afluencia, veo que nada más son tres baños para las mujeres y tres baños para hombres. Es muy poquito a mi consideración para la afluencia de personas que va a haber. En ambos, sí. Tres para mujeres. Aquí fue el que hizo el estudio. Sí, de acuerdo a la… Todo se diseñó bajo normatividad. En este caso utilizó la normatividad de Cedesol. De acuerdo al tiempo en el que uno esté en ese lugar, son los baños aproximados de acuerdo por metro cuadrado que nos arroja mínimos. Entonces, en este caso, la norma nos citaba que para mujeres era necesario tres baños y para los hombres un baño y dos migitorios. Entonces, está como normal. Todo está normado, pues. Ya no caso se puede extender, entre más mejor, pues, ¿verdad? Pero eso es lo mínimo necesario para… Es parte del proyecto. Sí, porque hablemos de, por ejemplo, vamos a poner una boda en el auditorio, que son 400 personas. Imagínate, 400 personas para tres baños van a hacer unas filas enormes como ahorita en las fiestas. Eso lo podemos acrecentar. Como ustedes ven, lo de los baños es como abajo es el espejo arriba. O sea, podemos crecer un poquito más de área y no hay ningún problema. Así se puede poner un poquito más de… Al menos al de las mujeres, porque son las que usamos el baño. Buenas tardes. Comentabas que el proyecto va a durar aproximadamente un año. Un año utilizando la maquinaria y las personas, pues, la mano de obra y todo eso. No nos merma otras obras o sería contratar a nueva gente o… No, o sea, ya dependiendo de las obras, se contrata gente, pues. No podemos contratar mucha gente si no tenemos mucho trabajo. O sea, eso es algo que… Así es esto, pues, este ramo de la construcción. Si vamos a hacer una obra grande, pues, tenemos que traer más gente de la que traemos actualmente, pues. Se buscan personas, se contratan, pero, pues, la cosa es que no se… Las otras obras no se paren, pues, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa, pues, siempre… De hecho, hay unas cosas, pues, que nosotros como ayuntamiento tenemos la capacidad de hacer, contratamos una empresa, digamos, como el techo. Los techados nosotros no tenemos… Sí hay gente, pero no nos es rentable, porque imagínate que anda la gente arriba, que regularmente no anda arriba, entonces se contrata una empresa que hace ese tipo de obra. Y así nosotros, pues, aventajamos el trabajo y no arriesgamos tanto a la gente que tenemos, pues. Sí, muy bien. Lo platico porque, pues, ya ves que nosotros nos da mucho por pedir, maquinaria o mano de obra. Y, pues, la problemática es de que siempre la traigo allá, está acá, está allá y estamos ocupados. Entonces, pues, si vamos a durar un año, no voy a decir ya… Cada que recurramos a un recurso, a algo que me digan, ah, es que traigo a los muchachos aquí en esta obra, o traigo a la máquina en esta obra. Se va a ocupar a lo mejor, en un cierto grado, serían las retros y los camiones. Y ya después, a lo mejor nada más tener una retro para tener material, lo demás maquinaria estaría libre, pues, disponible para hacer las demás cosas. Eso es una y otra, pues, siempre que se platica de alguna deuda, un préstamo, pues, como que te la piensas un poco, ¿verdad? Aquí es bueno, pues, que están explicando, pues, que es una inversión. Todo esto va a tener a futuro alguna recuperación y, pues, el uso se me hace bien, pues, cuando le das buen uso. Yo quiero preguntarte, ingeniero, arquitecto, si está contemplado la luz natural y la ventilación natural para estos espacios. Pregunta al Ángel, que lo responda. Sí, exactamente. De hecho, desde el sótano ya tenemos contemplado la ventilación natural. Por lo mismo, por todos los químicos que arrojan los vehículos, al estar en un sótano, se encierran. Si ustedes checan las plantas, se ve… un pedacito que está en la mitad, más o menos, de los dos lados. Creo que es la lámina. La lámina 7. Es la lámina 7. En la lámina 7 se aprecia. En la parte inferior derecha aparece el número de la lámina. ¿Qué sería este espacio? Esto que dice planta… Plantas estructural. Exactamente. Si ustedes ven, más o menos a la mitad del… se ve como que está una tachita. Eso significa que ese espacio está vacío. Y va vacío hasta la parte de arriba, pues. Ahí se va a… se planea poner algo para que pueda entrar la… Sí, exactamente. Pero aquí lo que tendríamos que hacer, como van a subir todos los químicos hacia todas las plantas superiores, se va a delimitar lo que viene siendo el área de… de explanada, para que todas las contaminaciones salgan, pues. Para que no se genere un… Es un efecto, no más no recuerdo el nombre, pero al generar mucho smoke en un sótano, siempre te genera un poco de contaminación y malos olores y hasta llega a haber algunos problemas. Pero en este caso ya se contempló todo eso, para que pueda llegar a salir todo ese… Ahí se ponen los extractores. De hecho, tendríamos… Como en el mercado, no sé si a ustedes les tocó ver, a lo mejor no, el proceso del mercado. Si ustedes se entran a la parte aquí, a la primera parte donde está Osvaldo, donde están todos ellos, ven que arriba hay como un diseño en el techo. Se llama plafón. Eso se hizo con la intención de que no se vieran las láminas hacia arriba, pues. Y sobre eso se ponen instalaciones. Entonces, tenemos que poner extractores, iluminación y todo eso. Y tenemos el espacio para poderlo aventar hacia arriba, digamos, como funciona una campana de una cocina. Tienes el espacio hacia arriba, pones el extractor y te da ventilación, pues. También quería comentar, veo que en la planta alta hay un espacio de administración, pero bueno, como va a ser también un espacio de oficina, no sé si han visto como una parte que sea como un área de alimentos y también en el auditorio, si lo van a rentar como para, también para hacer actividades de fiestas o eso. No sé si lo hayan también contemplado como algo así especial, para la comida que no se huela. Si se van a la planta, la lámina número… Es la número cuatro. A la número cuatro, en la planta baja. Casi está donde mismo, donde se ubica actualmente la cocina, entrar a la mano izquierda. Exactamente, quedaría ahí en esa parte una cocineta. Tiene como la bodega hacia atrás, no es esa puerta. Exactamente, nada más sería pues adecuarlo a los espacios que tenemos, nada más. Sí, como por ejemplo la cocineta, sí tiene un área de ventilación. Ajá, correcto. Para que no se genere ahí pues lo que es el gas y todos los olores de las comidas no se encierran. Tratamos de poner algunos tipos como de celosías que nos impiden visualmente, pero que sí nos generan una circulación de iluminación y ventilación. Es que toda esa parte, lo que mencionaba el doctor, de la luz también, de que tenga luz propia a la hora de la cocción natural, sí es importante, porque también eso nos evitaría. De hecho, si se fijan en el render, en el render principal, tienen una ventana casi al frente. ¿En otros términos? El, ese, esa, la imagen, la imagen, la primera imagen, la primera imagen, si ustedes ven, tienen un ventanal pues casi de lado a lado completamente del museo, lo que pues. Sí, exactamente, se hizo un estudio de radiancia, esa es la posición, estudiamos el sol para ver qué tanta iluminación vamos a tener y a qué hora, entonces como la mayoría de los eventos se hacen a partir de las 12 en adelante, este, pusimos lo que viene siendo la fachada un ventanal, en la parte de arriba que viene siendo este, el área de espera y el área de, este, de talleres, pero les pusimos unas celosías, entonces, a las dos, de a partir de las 12 en adelante, el sol va a pegar directo hacia el ventanal, pero esos elementos que tenemos va a hacer que entre la iluminación, pero no el sol directamente, entonces va a estar iluminado, pero no te va a encandilar. O sea, las barritas que ustedes ven, son las celosías, pues, es para evitar eso, es, y aparte nos sirven, pues, de fachada, pues, para que se vea bonito. Tienen una orientación de 35 grados cada celosía, entonces, cuando el sol esté a esa altura, en cualquier estación del año, siempre vamos a tener iluminación, pero no, no nos va a calar, pues, el sol. O sea, actualmente pareciera que la estructura, quisiera pensar más sólida, la del adentro, y la del lado izquierdo del muro, no está de piedra, ¿no? Mira, ahí la idea, la idea, proceso constructivo, el cajón lo vamos a respetar, o sea, lo que nosotros vamos a desplantar, van a ser unas zapatas completamente aisladas de la estructura que está actualmente, vamos a desplantar nosotros, a lo que nos diga el estudio mecánica de suelos, vamos a meter la viguería, que nos diga el estudio estructural, el análisis estructural, y vamos a aventar una a los acero, continuamos las columnas hacia arriba, aventamos la otra, la del techo, y ya tenemos el entrepiso, tenemos los dos entrepisos y la cubierta de arriba, los muros casi no se van a tocar, nada más se levantarían al nivel de donde quedaría la cubierta, pues, porque no podemos dejar el auditorio muy abajo, tiene que quedar un poquito más arriba. Sí, sí son dos muros diferentes, ¿no? Si es piedra y... Es un pedazo de piedra que está pegado a la iglesia. Hay que estar a lo izquierdo, de este lado, ¿no? Y el otro, pero eso te digo, servirían nada más como un cajón, estructuralmente no servirían de nada, o sea, no van a cargar los muros, nada, lo que cargaría serían las zapatas, que se van a desplantar desde el estacionamiento, hacia arriba. ¿De lo que hay agua, hay, de lo que van a tumbar, ¿hay agua reutilizable o todo se va a demorar? Pues hay que ver la estructura, si se pudiera reutilizar, nada más sería ver, pues, no, como tiene un plafón, no, a cierta vista, a simple vista, no se puede apreciar, ya que la bajemos, podemos ver si nos funciona lo que está, cantivamente lo que hacen con puro ángulo, pues, nosotros ya tenemos que hacer una estructura, un poquito más diseñada, pues. ¿Por qué ese domo, pudiese llegar a servir, no sé, en alguna primaria o… sí, nada más, las láminas sí, las láminas no funcionan, la estructura, la estructura sí, la estructura sí, las láminas… me recuerdan compañeros, cuál es la altura que tiene proyectado y también sobre lo del drenaje, que he mencionado… Ah, mire, del drenaje, el sótano… lógicamente, si ustedes ven ahorita, el auditorio del terreno natural de la calle, estamos arriba como aproximadamente un metro y medio, arriba del terreno de la calle, el auditorio está un poquito arriba, entonces, eso ya lo tenemos de ganancia, vamos a tratar, un piso, pues de estacionamiento, mide dos ochenta, tres metros cuando mucho, del auditorio, planeamos darle alrededor de cinco metros, ¿verdad aquí? Sí, de hecho, el estacionamiento, para cumplir con lo mínimo establecido, tenemos una altura mínima de dos veinte, entonces, tienen que ingresar, no todos los carros van a ingresar, tienen que ser vehículos medianos y chicos, por el motivo de las alturas, entonces, tenemos una altura de dos veinte, para poder meter en una loza de ochenta centímetros, ya con lo que comenta el ingeniero, meter el plafón y meter todas las instalaciones, una loza de ochenta centímetros, y del piso terminado, del ingreso de la explanada, hacia el techo, son otros cuatro metros, que por lo largo que tenemos, es lo mínimo que debemos de tener de altura, cuatro metros, para poder, para que se sienta amplio, pues si no se sufoque mucho de calor. Ya sería verlo, pues, si le podemos subir a lo mejor un poquito más, podemos subir hasta cinco metros, sin problemas, para que no sea como un espacio muy cerrado, y otros cinco metros hacia arriba del museo, entonces, tendríamos aproximadamente unos quince metros de... ¿Era condicionado? Sí. Era necesario. Y sobre los drenajes, o sea, el drenaje funcionaría perfectamente, el drenaje sanitario, lógicamente tenemos que dejarle un cárcamo, al estacionamiento, para el agua de las lluvias, poderla bombear, y sacarla hacia afuera, por eso es una obra, pues, que se tiene contemplada para hacer, para que no se inunde. ¿Es un mobiliario? ¿Es un mobiliario? No, mobiliario no, sería obra civil nada más. ¿Qué se compraría, no? Pues, sería ver hasta dónde nos ajusta el recurso, pues. Lo que sí, pues, el mobiliario, lógicamente, ventanas, puertos, todo ese rollo, sí, pues, pero ya sillas, a lo mejor, mesas para las posiciones, y todo ese rollo. ¿Los asientos van a ser fijos o van a ser fijos? No, sería igual, así como está ahorita. No sería, pues, como un cine, o como una auditoría con un mes, porque si no, ¿cómo haces un evento? Ah, ¿de dónde se va a entrar? ¿Las clasas que ya no lo estaban, estaban, ¿no? No sé si, como era, no se va a entrar. ¿Sería bueno ver su inversión, o de lo que se va a entrar? ¿Qué pudiera mover, si fuera de lo que ya hay ahí, que se pudiera vender, o de lo que se va a entrar? ¿Para encontrar una inversión? 10 o 20, o de lo que se va a entrar. ¿Para encontrar una inversión? ¿Para encontrar una inversión? ¿Para encontrar una inversión? ¿Para encontrar una inversión? Un comentario de… Sí, creo que se debe considerar muy puntualmente la situación de la energía eléctrica. En los aires acondicionados, pues, eso sí requiere, me da otro consumo más, más fuerte. Entonces, para tener aire acondicionado en, pues, si fuera en las tres partes, en las tres plantas, o mínimo dos, yo creo que sí se debe, pues, más considerar de una vez en el proyecto, porque ya ahorita el clima, ya ven cómo se pone, y en un lugar se vuelve, pues, es necesario, el aire acondicionado, o ventilaciones muy especiales. Eso es por una parte. La otra también, es cierto que cuando se lleva, pues, un proyecto, pues, ya tenemos la experiencia, por lo que ya se hizo, o siempre se ha hecho, que se planea en el tiempo, pero al final, no sé por qué, pero los tiempos son, yo lo consideraría, pero también para no ser pesimista, pues, pero sí como por 1.5 al tiempo, 1.5, y ya me voy como un récord de eficiencia, pero también a lo que voy, sí, se hace algo y pues genera cambios, se da, o molestias en algunas, me voy pues en el sentido de que por ejemplo, la actividad de la, del ensayo de la judea, ¿verdad?, que participan o participamos, porque yo ya tengo años participando y siempre es en el auditorio, como está ahorita, más o menos unas 100 a 200 personas ensayando, entonces, sí también va a tenerse que, pues, a la par va a buscar, no sé, porque tener que rentar para poder continuar con los ensayos, porque es una actividad que, pues, que le corresponde también al ayuntamiento, digo, a un 100%, decir, ¿saben qué?, pues ya no hay auditorio, pero tenemos este, este otro lugar, no sé, no lo ubico ahorita, no, no, no se me ocurre, ¿verdad? La unidad, puede ser la unidad, pero ahora también tenemos escuelas que están recientemente a un grado y también ahí podemos pedir en su momento a los directores que nos apoyen, ¿no?, para eventos, por ejemplo, la Hidurina de Gaona tiene clases en la tarde, entonces, en un momento dado podemos pedirle al secretario de educación que nos autoricen en un momento dado para actividades que tienen que ver con el municipio, pero sí, eso tiene razón, ingeniero. Pues sí, este, eso es pues una, una opinión ahorita, ya cuando se desarrolle más el tema, ya voy a opinar otras cosas, pues, gracias. Aquí miren una imagen, son dos o tres oficinas, ¿con cuántas oficinas vamos a contar? Son cuatro, en el área del, del museo, para el director, que te ha dicho, una sala para la restauración y dos oficinas después para personas administrativas, ¿no? Yo tengo otra duda, respecto a, al crédito, ¿cómo, cómo se manejaría? Por ejemplo, ¿cómo hay que pagarse? o ¿cuánto han pedido, por ejemplo, los otros presidentes? o ¿cuánto se puede pedir? No sé, cuestiones de dinero. Sí, mira Carla, en las administraciones anteriores, cuando estuvo la señora Juana, se pidieron 16 millones y medio, cuando, en la posterior, 2015-18, el doctor Alberto pidió 10 millones de pesos, este, nosotros el límite de crédito que tenemos es de 14 millones, esto es porque tenemos un récord limpio, ¿sí? O sea, porque cuando, de alguna manera, pues, no pagas, es como el banco, te quitan el crédito, ¿no? Entonces, esto lo llaman ahí en Manobras Bandera Verde, tenemos otro semáforo verde para solicitar hasta 14 millones de pesos, ¿sí? Y el pago, pues, ese viene neto, te lo rebajan de las participaciones, ¿sí? Ahorita estamos pagando nosotros, tenemos cuatro años pagando aproximadamente 286 mil pesos mensuales de los créditos anteriores, ¿sí? ¿Cuánto nos subiría? Nos subiría como a 360 mil pesos, ¿sí? Este, ahorita, tocando ya los números, desde luego que es una inversión que tiene retorno, ¿sí? Ustedes, yo creo que se dan cuenta, pues, los espacios que hay aquí para fiestas, normalmente cobran entre 15, 20 o 25 mil pesos, depende también si tienen mobiliario, o sea, van muchas cosas en medio. Entonces, el auditorio, en un momento ya, ya, ya este, remodelado, se pueden cobrar 10 mil pesos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos pensando que se rente una vez por semana, son 48 semanas al año, la recuperación sería de 480 mil pesos, ¿sí? En lo que es el estacionamiento, normalmente son 50 pesos lo que paga cada vehículo aquí en la plaza cuando se estaciona, ¿no? Vamos dejando en el mismo, ¿sí? Estamos hablando de 17 lugares, son 50 por 17 lugares por 365 dólares del año, te da 280 mil pesos. Entonces, la recuperación es aproximadamente de 750 mil pesos por año, ¿sí? Vamos, digo, ya depende del espacio como quedara, pues a lo mejor al auditorio se les va a antojar a mucha gente rentarlo, ¿sí? aquí, aquí, pues en un momento tiene que ser un reglamento muy específico para los fines que se está remodelando, ¿no? Este, lo otro, pues el hecho que recuperemos, se recuperen 750 mil pesos y les pongo el ejemplo del mercado, el mercado ahorita recupera 60 mil pesos mensuales y le quitamos los gastos, quedan netos 40 mil ya ingresan cada mes, ¿sí? Entonces, sáquenle 40 por 12 meses, son 480 mil pesos los que está recuperando. El rastro lleva 15 días operando, ya 15 más los de noviembre, en la primera quincena se recuperaron 83 mil pesos, menos los sueldos de los matanceros y el velador, quedan aproximadamente 60 mil pesos, quiere decir que en el mes van a quedar como 120 mil, ¿sí? Entonces, son inversiones que se van a recuperar para beneficio de la hacienda pública. Yo les digo, yo estaba esperando que el rastro ya estuviera caminando bien, de hecho, le dije al director que hiciera un video para que la gente vea cómo está funcionando y también para invitar a gente que quiera invertir, o sea, que quiera venir a matar aquí, porque está, ese rastro está amplio, o sea, le da batería a cualquier empresa que quiera matar aquí, ¿no? Entonces, estas inversiones, por eso les digo, son inversiones con retorno, o sea, no es una inversión que ahí va a quedar muerta, va a retornar y pues bueno, esto yo creo que para un futuro es por la parte de dinero, pero por la parte cultural, ustedes saben que en los cuatro años que llevo yo aquí al frente de la administración, me he preocupado mucho porque se da a conocer San Martín de Hidalgo, ¿sí? con todo, delegaciones, agencias, yo creo que el patrimonio, el primer patrimonio cultural del Estado es algo importante para nosotros, pero no tenemos los espacios adecuados más que la Casa de la Cultura y párenle de contar y ven ustedes que viene la gente cada año, hemos, han venido hasta 35 mil personas en la Semana Santa, yo creo que ya teniendo un espacio, pues a la gente pues vas a poderle ofrecer más, no nomás en Semana Santa, sino todo el año, pero no tenemos, digo, como dice Imelda, te metes al auditorio y en vez de darte gusto, te da, ¿sí? Entonces, pues si no tenemos los espacios adecuados, pues la gente, pues si viene un día, viernes santo, sábado santo, o el sábado de Tianguis, pero ocupamos tener una oferta para que el que venga a visitarnos, pues le queden ganas de regresar, ¿no? Y pues bueno, yo espero que próximamente ya terminando, voy a cambiar el plan de desarrollo, también se empiece a desarrollar la Sierra de Aquila, que eso nos hace falta bastante, ¿no? Entonces, créanme lo que tenemos elementos a futuro para que San Martín detone, ¿sí? Y yo creo que en este momento pues depende mucho de nosotros de tomar una decisión que es beneficio para todos finalmente, o sea, San Martín es esta cabecera municipal, pero créanme lo que tenemos futuro, pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde desde mi punto de vista. Adelante, Mari. ¿Me repites cuánto se paga de préstamos pasados y cuánto pagaríamos en conjunto con el préstamo actual? Son 285 mil, Mari, o sea, puede haber una diferencia pero es mínima y se pagaría entre 165 mil con el crédito. ¿Y en este préstamo se pediría a cuánto plazo? A 10 años, 10 años. 10 años, hay que tomar en cuenta 12 millones nada más para esta y 2 millones para… La compra del terreno del panteón. pero lo que me preocupa a mí es que en algún momento se puedan ahorcar las finanzas porque pues va a tardar un año y medio, bueno, depende, si fuera en Tepehuaca a lo mejor era nuestra. La obra, no, no. Yo te reto a que no le hagas antes del año para que nos cometan. Porque pues ahorita ese tiempo que hay una reestructuración no va a haber entrada económica, entonces sí me preocuparía el que las finanzas se ahorquen y al rato estar en problemas. Mira, Mari, es normal pues, digo, de cualquier administración, el ingeniero no me deja mentir, las obras, digo, ahorita estamos diciendo esa cantidad, ustedes saben cómo ha cambiado en los últimos dos años a raíz de la guerra, los precios, sí, pero, por ejemplo, yo lo que te puedo decir que lo que la… te ahogan las finanzas porque es poco pues lo que en un momento dado aumenta, pero nada más sería el año que esté, año, año y medio, como dice el ingeniero, yo estoy pensando que se debe inaugurar en el 2024, dijimos que seis meses, no, pero bueno, pero a lo que voy, que ya, digo, en cuanto esté terminado va a empezar a recuperar, o sea, o sea, eso que nos cobrarían, lo tienes que ir matando con los ingresos que ya pudiera tener, eso te digo, o sea, por ejemplo, el rastro, ahorita, si el rastro ya tiene ingresos de 160 mil mensuales, sí, entonces, quítale los 40 de gastos que pudieras tener, ya te van a quedar 120 mil mensuales, sí, y puede llegar, digo, te digo, hay una persona que está interesada en matar cerdos, pero yo ocupaba que ya estuviera en el proceso, porque imagínate, hay, no, pues imagínate que fallara algo, entonces ahorita el proceso va bien, sí, pero ahorita eso es con los puros ingresos de lo que es del municipio, sí. Otra cosa, ¿hay algún recurso de alguna dependencia, por ejemplo, de cultura, para apoyar este proyecto o no lo hay? Mira María, ahorita, hasta ahorita, yo estoy pidiendo la autorización para contratar ese crédito, pero si eso, hasta que se firma, ya está contratado, pero si hubiera alguna gestión que en un momento dado fructificara, pues lo paro, sí, o sea, digo, hemos hecho mil cosas para poder traer a esa gestión, a lo mejor lo que estamos hablando ahorita de los paneles solares, quiero pensar que en SADER nos pueden apoyar en un momento dado, yo en días pasados estuve con la Secretaría de Cultura y le dije, oye, apóyame, a lo mejor la semana que entro tengo una entrevista con ella, no, no sé, porque sí es una cantidad importante, no es cualquier… muy, muy ambicioso y sí, creo que sería provechoso para San Martín, pero sí, me preocupa mucho que no son dos pesos, dos millones. A lo que voy, Mari, por ejemplo, ahorita nosotros no recibíamos ni del mercado ni del rastro más de un año, no recuerdo exactamente las fechas, pero no… no… pues… pues acá… no hay… no hay quien lo… no hay quien lo rente… no hay quien lo rente… y de hecho… los intereses… financiera, sí… mira, se la pedía a nena, pero ayer estábamos nosotros en que pedirlo a 15 o a 10 años, entonces ella lo que me dijo, ¿sabes qué? nos conviene mejor a 10 años, sí, para… pero… esa se las presento, sí, los intereses son más o menos, pero sí te… digo, eso se les puede demostrar sin problema, la tasa es del 9.25 anual, sí. En este caso, muy ingeniero Julio y su compañero, para ese tipo de obras en este proyecto tan grande y bien ahorita aunado a lo que dice la regidora Carmen, hay una forma, claramente no podemos determinar cómo se va a comportar el contexto de la inflación que va a suceder meses adelante, más por todo lo que está aconteciendo, pero hay una forma de proteger el proyecto a ciertos porcentajes de inflación y ese contexto con la única intención de protegerlo en la cuestión de que aumente, o sea, ¿hay alguna forma o no se podría? Sería cosa de investigarlo, sería cosa de investigarlo. Digo, o sea, porque puede fluctuar bastante, ¿no? Tren la pregunta, actualmente ¿cuánto tenemos de deuda? Ahí viene, actualmente tenemos 22 millones de deuda. 22 millones de deuda. A ver, déjeme, déjeme de deuda. Déjeme nomás sacarlos. Miren, ahorita este son 25, 25, 24 millones, pero ahí acuérdense que pedimos 3 millones, los 5 millones que pedimos para lo del lo del FAIS, ¿sí? Entonces, eso ya está negociado, son como 21 millones lo que debemos aproximadamente, ¿sí? Nosotros hemos pagado cerca de 5 millones de pesos en los 4 años que llevamos entre capital e intereses. De esas deudas que se adquirieron en el tiempo que estuvo la señora Juana, o sea, había una deuda de 11 millones 945, se adquirió una de 16, se fue a 24 y en el tiempo del doctor Alberto se adquirió todo de 10 millones y la la deuda que me entregaron a mí fue de 25, 907 en octubre de 2018 y ahorita está como en 21 millones más o menos. De palabra ya se comentó pues que va a ser para el auditorio y la otra parte para el Camposanto y el cementerio. Un terreno aquí yo. Sí, para un terreno. Va a haber un acta donde se especifique donde se va a asesinar. Sí, claro, de hecho ahorita esto que estamos haciendo ahí se va a hacer el acta porque esto nos me piden la autorización pero ahí va para lo que sí se puede pedir. En este caso los dos conceptos entran para efectos de manobra. Por ahí comentaba la regidora Carmen que a lo mejor por medio de cultura allá de desarrollo rural pudieran llegar otros proyectos que pudieran sumar el auditorio. Pudiera ser, sí, yo te voy a decir algo, puede ser por ejemplo que con cultura, a lo mejor si no nos da recurso, pero que nos dé el mobiliario, equiparlo. Con SADER, a lo mejor buscar los paneles solares, de que hay manera tienes que seguir portando puertas y más si vas a tener un espacio de esa capacidad. Es el ingeniero, imagínate el área con el senador cuánto costaría y yo te lo digo por experiencia te bajas 50 pesos la cuota que a veces pagas con los paneles, tú también tú también ya lo sabes. Sí sería bueno poner normas, reglamentos o especificar bien el uso porque ahorita estamos nosotros, después ya en otras administraciones y sabrá Dios si lo dejen de usar, lo empeoren, no sé, para hacer qué uso lo puedan dar. Yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es un patrimonio para el municipio y como tal se tiene que cuidar, o sea, yo creo que al menos los espacios que tenemos como la Casa de Cultura pues se cuida lo más que se puede y este espacio desde luego va a ser un patrimonio del municipio, o sea, yo comentando como ustedes decía que ahorita el terreno ese vale cerca de 24 millones de pesos por lugar centro, son 600 metros cuadrados poniéndolo así a 4 mil pesos, pero al invertirle esto se duplica y es un patrimonio del municipio, o sea, yo les digo el ejemplo, el mercado cuánto valía, valía el terreno porque no servía a nada, no, digo, no, creo que no recuperamos casi nada de ahí, el rastro también y el valor que tienen ahorita pues es importante. Del material que se extrae de estas obras, el recurso que se genera ingresa de nuevo a las cuentas de… me refiero vigas, todo eso que ya no sirve, que se vende o que se le da otro destino, ese recurso. lo que decía ahorita el ingeniero Julio, que por ejemplo si se lograra que la estructura recuperarse puede servir para un domo, puede servir para un domo, pero por ejemplo de acá del mercado, pues todo era chatarra, o sea, eso se fue allá donde compran chatarra, del rastro se reutilizó casi todas las toberías. Son 19 espacios, 17, pero dos para condiciones especiales, eso sería, mi duda es qué mecanismo se tendría para que los recursos que se recaben como estacionamiento, cómo sería el mecanismo para que regrese a tesorería, habría una plaza para una persona… definitivamente si no debe estar una persona de planta, pues ahí debe haber trabajo para unas cuatro personas, los que van a hacer el aseo, el responsable, desde luego la parte de lo que es el piso de cultura, pues va a tener que depender del director de cultura. Eso lo consensaría en Cabildo para ver las personas que se contraten para estos espacios o… Hablabas de ese reglamento… El reglamento que dice Killo es muy importante, muy importante, dejar las bases bien sentadas, los usos que va a tener, sé pues que el que pudiera llegar puede cambiarlos, pero también tenemos un pueblo que va a estar al pendiente, o sea, no vas a… digo, yo te digo, el auditorio que ya le puedes hacer ahorita, pero ya nada, te doy el ejemplo de la unidad deportiva, o sea, no… tiene 40 años también, ya no es para la capacidad de la cabezana municipal. La… Esa es la finalidad que tiene el espacio. Sí. Arrancando el proyecto podemos entrar en el reglamento sin ningún problema, empezarlo a trabajar a la par del proyecto. Y la otra, observo que por ejemplo la deuda que se adquirirá, si es que validamos 14 millones, por un monto de 9 millones durante el periodo que se proyecta solicitarlo, estamos hablando de como arriba de 9 millones, se podría establecer también una cláusula que integro el dinero, o sea, para… para… lo estoy proponiendo como para amortizar más… hacer un pago más rápido. Porque entonces no es el interés, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, viene el interés. Pues mira, ahí lo pita, si el municipio tiene capacidad, acuérdense que… acuérdense pues que las necesidades son muchas. Sí. Eso es, digo, pero, pues se puede reglamentar que lo que ingrese de esta ciudad sería para amortizar la deuda. Creo que no debe haber ningún inconveniente, pero… En realidad… Así es. En esa parte, incluso cuando te dan los créditos, cuando tienen un crédito que te dan por una cantidad, te dan un plazo a que tienes que manejarte a los plazos establecidos en los pagos, por decir, si son 300, tienes que pagar 300. Pasando un límite de tiempo, si tú quieres abonarle a capital, no sé, 5 millones, 1 millón, puedes hacerlo. Y si de los mismos que genera el bien, te genera la inversión del bien, un recurso, puedes abonarlo, por eso ya pues es cuestión del cabildo del ayuntamiento que esté. Pero sí, eso sí se puede para avanzarle en la… en la… en el mínimo de la deuda, ¿no? Pues abonarle y que pronto acabes con esa deuda. Eso sí, sí se puede hacer, la verdad. Ah, ok. Una vez aprobado el crédito, ¿a partir de cuánto empezamos a pagar? Y también se pide un… ¿Cómo anticipo algo? ¿Cómo anticipo? Quillo. Usted comenta que son 360 por ahí, por mes, lo que vamos a pagar en total, de la deuda del estado anterior y de eso. No le piden un… entre unos 4 o 5… No, no. Mira, estén de cuenta, ahorita lo que estamos pidiendo es que se apruebe para que entre al Congreso del Estado, ¿sí? El crédito puede andar llegando en febrero o marzo. Hasta en ese momento empiezas a causar intereses, ¿sí? O sea, no te dan… Digo, es la banca financiera del gobierno federal. Entonces, hasta que ya empiezas a… te pusiste el dinero y el siguiente mes ya te cobran el interés, ¿no? Que corresponde. ¿Sí? Sí, es que más o menos le he hecho lápiz y sé que 24 se deben, más 14, 36. Y a partir de cuando empecemos a pagar más o menos, cuando salgamos a la administración va a quedar como en unos 30 mil euros. ¿Ustedes, perdón, 30? No, 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 no más, como 32. Sí, no es… Sí, no, es este, digo, si tú ves, pues, desde que empezamos nosotros, pues, hemos pagado cerca de 4 millones en 4 años, o se paga como un millón por año. Entonces, ahí va entre intereses y capital, ¿sí? Pero son… esos créditos fueron a largo plazo, fueron esos de… que pidió… Lo que pasa, Edgar, te hacen la rebaja directamente en las participaciones, así llega ahorita, ahorita ya, dice, pago de los intereses y de la deuda, tanto, ya llega neto. Lo que ingrese, por lo que… Esa es la parte, así es. A ver, jóvenes, ya… es lo mismo, es lo mismo, es general. que genera el gobierno, son créditos en la apariencia hablando, porque son para obras de gobierno. Sí, tiene que… la tasa de interés tiene que correr como está corriendo normalmente en todos los gobiernos, ¿no? O lo que maneja el Banco Nacional de las Obras, van obras. Pueden ser pagaderos muy en anticipo, antes de, sin ningún problema. Sí. Sí. Es como cuando nos tratas uno con el Banco. Aunque ya, igual. Yo te digo, por experiencia, no hay dinero que ajuste. Sí, Claro. Sí, bueno, es casi el mismo comentario de lo que pregunta el regidor, Edgar, y que le contesta al presidente, si nosotros revisamos todo a la historia financiera de nuestro, nada más de nuestro ayuntamiento, nunca, nunca vamos a encontrar quien, órale, o sea, dio un dinero de más. No, eso no es posible, no es posible porque ahorita estamos en este proyecto enfocados con todas las baterías puestas ahí, pero ya mañana va a surgir otro compromiso que es resolver el ayuntamiento. Entonces, se van a necesitar dineros también y con miles de trabajos paga uno y en veces ocupa reestructurarse la deuda, ahorita estamos hablando de 10 años, pero probablemente mejor vaya a ser que a 15, porque ya nos tuvimos que resolver otro problema y vamos a necesitar dinero. Tenemos también, si nosotros, es cierto que darle identidad a San Martín a través de este proyecto es buenísimo, pero también si nosotros proyectamos un crecimiento de nuestro entorno que esto va a detonar, pero luego ya volteamos a ver la vialidad y problemas pero reos que tenemos y vamos a necesitar mucho dinero, millones para resolver en parte el problema grave de vialidad en la cabecera principalmente y necesitamos también hacerlo porque a la hora de promover turísticamente el turismo también es exigente en ese sentido y dice oh pues sí, está bonito esto, pero aquello otro no me desagradó, mejor ya no voy y pasa ahorita en San Martín en la cabecera pasa, ¿quién dice eso? Pues sí quisiera pero el tráfico es un desastre, mejor no voy y pues eso no nos conviene a nadie por ningún motivo pero bueno esto es así. No sé si existe algún otro comentario, adelante médico. Bien, pues a mí se me hace un proyecto muy interesante y muy bueno para el municipio, sería muy útil darle uso a esos espacios que están en desuso, o sea, están prácticamente en ruinas, entonces sí es muy necesaria su remodelación y pues qué bueno que la cabecera tenga esta opción y este realce que se le puede dar al turismo religioso, hacer que San Martín sea visitado no solamente en Viernes Santo, sino que todos los viernes de San Martín haya un espacio donde la gente conozca del tendido de Cristos, entonces yo creo que es muy buen momento, buena oportunidad para apoyar y aprobar este crédito que va a ser recuperable, o sea, el ingreso que va a tener ese edificio en sus tres niveles pues va a recuperar la deuda que vamos a tener como administración en este ayuntamiento y creo que tenemos que pensar positivo y siempre a futuro pensando lo mejor para San Martín Hidalgo como cabecera y claro todas las delegaciones se van a ver también beneficiadas porque si cabecera crece las delegaciones también pueden jalar un poquito más de lo que actualmente se tiene, esa es mi mi opinión y pues yo estoy a favor de adquirir este crédito. No sé si existe algún otro comentario sino pasaríamos ya a la aprobación de la votación. Bueno, en lo que corresponde al punto número 3 que fue presentación, análisis y aprobación del crédito con Banobras por 14 millones de pesos quien esté por la afirmativa sirva levantar su mano para emitir su voto. A ver, entonces son aprobado por unanimidad de los presentes el punto número 3 del orden del día y corresponde ahora el turno al punto número 4 que es cierre de la sesión. Ok, sí, y aclarar esa parte son 12 millones para el centro cultural aquí en Cabecera Municipal y 2 millones para la adquisición de compra de un terreno de un nuevo cementerio en el municipio Cabecera. Así quedaría asentado en el acta de ayuntamiento y corresponder al turno al punto número 4 que es cierre de la sesión. bueno, bueno, siendo las 3 con 27 minutos del miércoles 9 de noviembre de 2022 damos por cerrada la presentación. Muchas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.